identidad cultura y el acontecer diario están en la hora del museo que a partir de ahora el periodista luis cruz nos invita a un encuentro cotidiano con nuestra historia aquí comienza la hora del museo un programa del museo histórico nacional y usat 94.5 la radio de un mundo que cambia hola cómo están sean muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de la hora del museo el programa del museo histórico nacional que cada día nos sorprende en la señal de radio usat 94.5 fm también en diario usat.cl y además en santiago tv recuerden que los sábados y los lunes la hora del museo se transmite por la señal de santiago televisión los sábados a las 13 horas y los lunes a las 22 y les cuento que el día de hoy vamos a conversar con sebastián llans el gran maestro de la gran logia de chile acerca de los de los 160 años que cumple esta influyente organización que existe en nuestro país desde el siglo 19 cómo está sebastián un gusto tenerlo acá en la hora del museo un tremendo gusto un agrado enorme estar en un programa tan significativo dentro de la cultura sebastián nuestro país metropolitana sí sí aunque por internet llegamos a todos tenemos auditores a lo largo de todo chile incluso en otros países sebastián usted sabe que este es el programa de los historiadores y tengo muchas ganas de preguntarle respecto a la fundación de las primeras logias y su funcionamiento durante el siglo 19 que nos podría contar acerca esto de la historia de la masonería en nuestro país de esta primera historia entiendo que incluso hubo algunas protologias no logias antes de que se constituyera la logia exactamente bueno los primeros el primer vestigio concreto es la logia que viaja con el ejército los andes que es claro formada por san martín en en mendoza y a la cual se entera ojín sin una serie de participantes en el ejército los andes y esto bueno es una logia muy parecida a las logias militares que usaban que existían digamos en tiempo lo en ese mismo tiempo histórico entre los ingleses etcétera muchas veces se ha hablado de que esta logia tenía como propósito la independencia la logia en general el propósito siempre es una práctica fraternal y de trabajo de perfeccionamiento que estaba inserta dentro del ejército de los andes desde luego es un no debe pensarse que una logia se hizo con un propósito exclusivo que esa es una deformación que surge a partir del trabajo de vicuña maquina y que después de seguir renocierto insiste en ello en el fondo en una logia amazónica que bueno tan dedicado a la independencia del país no tuvo mucha posibilidad de prosperar institucionalmente posteriormente hay antecedentes de una logia precursora también que sería la aurora dirigida por camilo enriquez ya pero no hemos tenido antecedentes concreto más que referencia hasta cuando aparece la logia presidida y fundada por blanco y calado que es la filantropía chilena número uno ya año 1827 y esa logia existe un documento está el documento ya hay registro escrito claro registro escrito la firma de quienes participaron allí pero tampoco tuvo una perdurabilidad importante como para construir institucionalidad amazónica esta empieza a gestarse con la llegada de los franceses que huían de la revolución de 1848 y que llegaron a fincarse al paraíso y fundan una logia que es la l'Etoile du Pacifique ya que es una logia dependiente del gran oriente de francia y ellos forman después una logia que se llama unión fraternal que es nuestra unión fraternal no cierto que es la primera logia dependiente del gran oriente de francia en ese momento que en chile que se constituye en idioma español esta logia va a ser determinante porque es la que lidera el proceso junto a otras logias que se habían formado en otro lugar del país en copiapó se formó la orden de libertad número 3 en concepción la fraternidad número 2 allá se hicieron como tres intentos para formar hasta que surge esta logia que va a concurrir a la formación de la gran logia de chile y malparaíso se formó una segunda logia de chilenos digamos que es la progreso número 4 que obtienen esa numeración un número de matrícula a partir del momento en que se funda la gran logia y dice bueno tú eres primero tú eres la 1 como el caso de los bomberos claro claro se definen los números y estas cuatro logias forman la gran logia de chile que es el momento de formación institucional o sea se instituye un organismo masonico formalmente y que desde luego a partir de estas cuatro logias empiezan otras logias a fundarse bajo su patrocinio por su impulso empieza el desarrollo de la masonería chilena y un detalle muy importante esta logia o sea esta gran logia nace de un momento de rebeldía un el emperador de entonces de francia napoleón tercero designa a un no mazón profano se dice generalmente profano en cuanto a las prácticas iniciáticas ya que era un mariscal mariscal mañana y que no era mason y él por decreto digamos a imperial dice él es el jefe de la gran oriente de francia designado por el emperador por el emperador en ese tiempo era normal que los reyes nombraran a los a quien presidía las instituciones de su tiempo civiles qué sé yo para evitar muchas circunstancias que afectaban desde luego su ejercicio del poder entonces bueno nombra a este mariscal y los únicos por ahí en un borde del pacífico no cierto allá de una cordillera lo único que se le ocurre en especial dicen no nosotros no estamos de acuerdo y constituye la gran logia de chile y por supuesto dentro de la tradición mazónica esto requiere que sea reconocido por otro poder mazónico instituido ya y él se hicieron algunas gestiones y el la gran logia de massachusetts en estados unidos en estados unidos es la gran logia que le da regularidad o carta patente al reconocimiento oficial carta patente es un documento en el cual dice no es cierto que lo reconocemos a los más o menos legítimamente claro como una gran logia constituida dentro de las formas y de las tradiciones mazónicas Sebastián ya que entramos en este tema de cómo se relacionan las logias entre los distintos países me gustaría preguntarle por algo que a mí mismo a veces me cuesta entender y es la relación de las logias con principalmente con francia y con inglaterra y con estados unidos no entiendo que hay influencias que los retos son distintos o sea hay influencias del punto de vista de la inspiración a ver eso pero cada gran logia es absolutamente en todas partes del mundo absolutamente autónoma no tenemos un órgano rector que no hay un vaticano no hay un vaticano no hay un vaticano sin embargo sin embargo la gran logia unida inglaterra que es la madre todas las grandes logias del mundo incluso de la francesa incluyendo la francesa de todo el mundo la primera gran logia se instituye en 1717 en londres a propósito del deseo que tenía un conjunto de científicos de la época de generar un organismo a la sociedad civil que fuera capaz de impulsar normas ética encuentro fraternal un poco romper la lógica de las guerras civiles que afectaban inglaterra en su tiempo entonces un organismo que inspirar a las personas hacia la convivencia etcétera allí participaron figuras muy relevantes como también gente muy humilde sencilla artesanos en fin pero dentro de ellos de los fundadores la gran logia de londres estaba ya en tu fil de sagulier ya que es un es un científico importante la época y que él es inspirador de la gran logia de londres que se llama inicialmente que después se transforma en la gran logia unida inglaterra qué es lo que hace la gran logia unida inglaterra lo que hace es simplemente certificar la regularidad regularidad para nosotros significa el cumplimiento de ciertos parámetros mazónicos para hacer claro porque si no cualquiera podría llegar bueno de hecho hay muchas organizaciones por ahí que se llaman mazónica y que no son reconocidas como regular y por lo tanto no no obtienen ese reconocimiento la gran logia unida inglaterra entonces la gran logia unida inglaterra establece cuáles son los elementos esenciales que tiene que tener una gran logia para ser reconocida como tal o sea que están haciendo mazonería no se trata de otra cosa claro sebastián tenemos que hacer nuestra primera pausa musical de esta hora del museo sin embargo quédense en la sintonía de radio usachi también de santiago tv porque luego de esta pausa vamos a continuar conversando con mi invitado del día de hoy el gran maestro de la gran logia de chile sebastián llans quien nos visita para conversar acerca de los 160 años de esta institución que funciona acá en nuestro país y también en todo el resto del mundo quédense en la sintonía de radio usachi porque luego continuamos con más hora del museo ya estamos de vuelta en la hora del museo tu programa de entrevistas favorito el programa del museo histórico nacional que día a día nos sorprende en la señal de radio usachi 94.5 fm les cuento que el día de hoy estamos conversando acerca de la gran logia de chile que está cumpliendo 160 años de existencia junto al recién electo gran maestro sebastián llans sebastián a la iglesia católica la une la fe y el dogma me gustaría saber en el caso de la masonería qué es lo que los une a ustedes a nosotros nos une la práctica la fraternidad eso es el elemento central ya pero yo tengo muchos amigos digamos claro pero aquí es en un sentido digamos conceptual de lo que significa fraternidad son los consideramos hermanos y por lo tanto estamos convocados por un conjunto de principios que son fundamentales y principios que tienen que ver con nuestra idea de convivencia que queremos siempre proyectar a la sociedad humana no nos importa mucho la libertad sobre todo la libertad de conciencia un propósito de igualdad de igualdad en el sentido de considerarnos todos hermanos y por lo tanto digamos todos sujetos de derechos sujetos a las mismas condiciones todos los mazones o toda la humanidad la humanidad ya la humanidad nuestro mensaje es a la humanidad a propósito también nos importa mucho el humanismo a la comprensión donde la condición humana está en el centro de todas nuestras preocupaciones nos hermana también un sentido tolerancia de modo muy fuerte en el sentido de que debemos de reconocernos nuestras diferencias es muy difícil dentro de un concepto fraternidad si usted no tiene realmente arraigado concepto de tolerancia porque tolerancia no significa simplemente aceptar como es el otro sino que aceptar al estilo de maturana no cierto como como un legítimo otro sea común igual a mí y por lo tanto yo tengo que considerarlo en su diversidad y en el respeto que se merece como parte de la condición humana no importa mucho la caridad en el sentido no de una caridad de limosna sino que en un sentido de caridad de poner en valor precisamente a aquel que está a veces afectado por distintas condiciones y que tenemos que ayudar a ayudarlo a su emancipación tanto espiritual como material esos son conceptos fundamental de la persona fundamental en la masonería que nosotros consideramos que nos unen fraternalmente y por supuesto nuestro ideal de fraternidad también la queremos proyectar siempre hacia la sociedad yo sé que los masones leen harto y que se juntan a leerse tienen clubes de lectura se reparten texto y me gustaría que nos comparta alguno de los filósofos que ustedes estudian también porque eso nos da pistas para saber de dónde se inspiran claro todo el pensamiento filosófico clásico contemporáneo los griegos y los que hoy día están en la discusión permanente también los profesionales claro lo que pasa es que nosotros vamos en la búsqueda de un sentido de verdad de perfeccionamiento de comprensión de los fenómenos de la sociedad de construcción racional de las respuestas que la sociedad espera y en ese sentido tenemos que estar permanentemente en el debate nuestra institución es tremendamente contemporizadora es una entidad que se considera secular por lo tanto vive en el mundo de manera muy concreta y debatiendo los problemas que enfrentan la sociedad que enfrentan la condición humana no en una mirada también vale la mirada antropológica pero en una mirada digamos alejada de lo que son los problemas que vive cotidianamente una sociedad como la nuestra los tiempos que marcan hoy día al hombre contemporáneo los procesos tecnológicos son parte de las discusiones y del análisis cotidiano es un esfuerzo de búsqueda de respuesta que se da en todas las logias pero hay un acercamiento fuerte con la filosofía o no con la filosofía, con el pensamiento político con el pensamiento económico todos los temas que competen a la condición humana que lo puedan afectar los procesos que afectan y que tienen que ver digamos con las angustias que vive el ser humano y las angustias son generalmente del tiempo en que nos toca vivir entonces podríamos concluir que hay una fuerte mirada racional ¿no? sobre la actividad humana pero yo entiendo que también hay más bien de racionalización de las cosas racionalización la idea de razón es una construcción colectiva en el cual estamos de acuerdo que es adecuado, necesario, justo, apropiado y si tuviésemos que hablar de la cosmovisión de la masonería donde está este elemento fuerte de la razón de la luz pero entiendo que también hay otros elementos que son metafísicos que tienen que ver con los ritos con otras prácticas sí, bueno nosotros enseñamos procesos que son necesarios para el autoperfeccionamiento que tienen que ver con tradiciones de la sabiduría antigua de la sabiduría ya claro nosotros tenemos muchos elementos pitagóricos muchos elementos herméticos muchos elementos de las distintas escuelas que han buscado respuestas frente a las angustias humanas en las distintas épocas porque si usted analiza los grandes problemas que tiene el ser humano es una constante historia hay una constante que tiene que ver con las formas de convivencia claro la destrucción de formas de convivencia son las que producen las grandes tensiones y los grandes problemas entonces la idea nuestra es ayudar a construir una idea de convivencia que era el problema de los pitagóricos claro que era el problema de los herméticos en las distintas escuelas que usted encuentra que trataron de reflexionar y construir algunas se convirtieron en escuelas filosóficas otras en escuelas científicas todas esas escuelas de alguna manera responden a la misma preocupación nuestra claro en ese sentido para nosotros el dato científico es fundamental pero no es lo único a eso quiero ir pero no es lo único no, no es lo único lo que pasa es que el ser humano es una complejidad en la vivencia de cada uno la nuestra es una institución de personas distintas que piensan distinto que se emocionan con cosas distintas que tienen digamos distintas escuelas formativas propias que vienen de distintas profesiones de distintos lugares claro y por ejemplo en nuestra institución hay miembros que son provienen de tradiciones protestantes de tradiciones católicas de tradiciones agnósticas incluso de personas no creyentes en fin pero donde podemos se encuentran reflexionar en común en torno a lo que nos importa la condición humana el ser humano en su desafío secular Sebastián ha aparecido la palabra ética la palabra progreso hemos estado hablando de estos ideales que abrazan la mazoría me gustaría preguntarle por la otra cara de la moneda y que que ocurre cuando hay mazones que cometen faltas a esta ética y también faltas a la ley se lo pregunto porque en 2019 estalló este caso que involucró a dos magistrados de Rancagua El Guieta claro Emilio El Guieta y Marcelo Vázquez me gustaría saber no el 8 era yo tengo acá 4 Albornoz Marcelo Albornoz si Emiliano me gustaría saber en términos generales como responde la mazonería porque por ejemplo si hacemos el símil con la iglesia católica siempre se acusa de que hay o uno observa también que hay como una suerte de protección de los sacerdotes que están implicados en estos casos o la justicia eclesiástica opera lento en el caso de la mazonería quisiera hacer el paralelo y que usted nos explique en términos sistémicos cómo funciona y qué pasó en este caso específico no me gusta la idea de hacer algo en paralelo yo creo que cada institución tiene sus problemas y tiene que aprender a resolverlo y de acuerdo a lo que son sus principios a mí lo que me interesa es decir qué ocurre en la mazonería en la mazonería cuando alguien comete alguna transgresión están nuestros tribunales hay tribunales en la logia hay tribunales en la jurisdicción que es una agrupación de logia y hay un tribunal de la gran logia por lo tanto si alguien es procesado en una instancia tiene la posibilidad de apelar a la siguiente y bueno hay un sistema de justicia interno hay un sistema de justicia pero hay situaciones que requieren desde luego donde está involucrado el prestigio de la orden y en ese contexto podría pasar una persona al tribunal directamente a algunos tribunales que corresponda o directamente al consejo de la gran logia de Chile y allí se analiza y se ve la circunstancia obviamente después de recoger la información en forma lo más fidedigna posible eso tiene que ser un paso necesario y bueno nosotros tenemos desde la amonestación en la ya en la boca de vida tenemos sanciones por periodos de suspensión de derechos y tenemos retiro forzoso como una acción también una expulsión o la pérdida de calidad amazónica que es lo más grave o sea la sanción más definitiva o sea si alguien ha cometido algo que va contra la esencialidad y que uno ve que efectivamente no hay elementos que puedan menguar la apreciación pierde la calidad de miembro de la orden y en ese sentido hemos sido siempre bien claros y precisos en cuanto a que cuando hay una regresión grave cuanto más alta su responsabilidad claro mayor es su obligación o sea aquí estamos hablando de jueces mazones estamos hablando de responsabilidad no solamente en el ámbito mazónico sino también en la sociedad o sea no es posible que se transgredan principios éticos esenciales cuanto mayor es la responsabilidad claro por lo tanto la sanción es más más categórica en este caso hubo expulsión entiendo ellos perdieron la calidad de miembro de la institución dejaron de ser mazones es una sanción bastante dura porque eso lo deja sin ninguna posibilidad de retorno ya y bueno ocurrió en ese caso ocurrió por otras situaciones también hoy día hay cuestiones éticas que tenemos que tener muy presente por ejemplo lo que significa la actitud a veces no es cierto frente a otras personas el abuso en fin claro son cosas que hay que tener muy presentes porque lo que nosotros hacemos precisamente la nuestra es una escuela de ética quiero volver sobre eso pero tenemos que hacer nuestra segunda pausa segunda pausa de esta hora del museo a todos los que están escuchando esta entrevista les cuento que hoy me acompaña el gran maestro de la gran logia de Chile Sebastián Janz quédense en la sintonía de Radio SACH porque luego de esta pausa volveremos con más Hora del Museo ya estamos de vuelta en la Hora del Museo tu programa de entrevistas favorito el programa del Museo Histórico Nacional que día a día nos sorprende la señal de Radio SACH 94.5 FM también a través de diariosach.cl y además sábado y lunes por la señal de Santiago TV 50.1 les cuento que hoy me acompaña el gran maestro de la gran logia de Chile Sebastián Janz con él estamos conversando acerca de bueno de los mazones pero también del cumpleaños estamos conversando un poco de todo yo quiero conocer tengo mucha curiosidad las logias siempre despiertan curiosidad yo sé que se se tejen muchos rumores también hay otro concepto que ha aparecido ya en esta entrevista y sobre el que quiero volver tiene que ver con la idea del progreso me gustaría saber cómo se entiende el progreso desde la masonería y por qué lo pregunto porque el progreso la idea de progreso en el mundo actual está siendo cuestionado por el cambio climático por la contaminación por la destrucción de los medioambientes entonces quisiera saber cómo acuñan ustedes esta idea del progreso ¿no es el progreso una posibilidad infinita de desarrollo infinito? Bueno eso ha variado desde luego desde cuando predominaba en el siglo XIX predominaba mucho el positivismo dentro de nuestra institución entonces desde luego la idea del progreso era este como este ferrocarril que nos llevaba ¿no es cierto? estación a estación hacia un lugar donde desde luego hacia las estrellas por lo menos el horizonte estaba la idea de felicidad para el ser humano ¿no? hoy día hay una las mismas opiniones que se expresan muy fuertemente dentro de la sociedad vuelvo a decir nosotros somos una institución con mucho secularismo entonces los temas que están en debate las miradas críticas están muy fuertes presentes sobre todo en las generaciones más jóvenes sobre lo que ha significado la industrialización los distintos procesos ahora mismo tenemos el caso de la fundición en ventana claro nuestro país construyó un modelo también de industrialización y una mirada de progreso desde el punto de vista material que bueno de allí dependen una serie de factores como por ejemplo la empleabilidad el desarrollo de las comunidades etcétera la aspiración de las familias también a través de lo que significa su trabajo poder lograr determinados bienes bienestar etcétera entonces esto ha estado muy fuertemente de hecho yo formé una comisión asesora el maestro puede nombrar algunas comisiones que lo asesoren para desarrollar determinadas políticas y en mi primer periodo he tenido mucha fuerza con lo que significa la comisión de sustentabilidad y cambio climático ya somos una de las pocas entidades de carácter ético y yo creo que es la única de carácter ético porque se ha hecho a nivel empresarial etcétera y de expertos pero nosotros hemos hecho dos semanas del clima y en esa semana del clima hemos tenido invitados internacionales de primer nivel invitados nacionales y hemos debatido los impactos que hoy día está produciendo el cambio climático producto del calentamiento global y lo que incide en el calentamiento global por lo tanto es una preocupación constante nuestra y en ese sentido hemos hecho un trabajo bastante intenso yo no creo que haya otra organización como la nuestra que haya hecho la medición en sus casas en sus sedes la medición de la huella del agua y la huella de carbono eso lo hicimos lo hicimos el año 2020 en plena pandemia sabemos el impacto que tiene la huella de carbono y la huella hídrica este año estamos preparándonos para hacer lo que significa el análisis de la huella de los residuos que también no tiene gran impacto no tiene gran impacto desde el punto de vista objetivo pero que es lo que es importante crear la conciencia de lo que significa el consumo del agua lo que significa el consumo de energías que son de fósiles entonces cuando usted va construyendo una lógica de análisis también va construyendo una lógica que permite establecer una ética y eso es nuestro esfuerzo o sea eventualmente alguno de estos mazones puede llegar a ocupar un cargo importante y lo otro nosotros ya hacemos actividades con comunidades en nuestras logias hacen actividades con comunidades actividades digamos charlas etcétera y se va mostrando el tema y con bastante aterrizado lo que es la realidad de esa comunidad ya que tocó el tema del trabajo con las comunidades me gustaría así que en fácil nos explique cuáles son las labores que realiza la mazonería en Chile porque de impacto público de impacto público de qué forma se abre un tema a la sociedad de muchas maneras hay por ejemplo tenemos en muchas ciudades del país corporaciones mazónicas de educación que tienen colegios estos colegios su gran mayoría son colegios con financiamiento del Estado porque a nosotros nos interesa llegar a prestar un servicio de calidad pero que no tenga impacto son subvencionados subvencionados sí también hay digamos de carácter privado en Concepción hay seis colegios en Chillán hay tres en Valparaíso hay dos que corresponden a una misma corporación que esa corporación histórica fue la que empezó a hacer clases a niñas de los cerros en el siglo XIX en la sociedad de colegios de la igualdad en fin en la educación hacemos un aporte importante los otros también desde el punto de vista de lo que significa labores de digamos labores filantrópicas de apoyo a distintas organizaciones apadrinamos colegios colegios públicos hacemos contribuciones allí desde pintar o aportar algún material en fin hay una enorme cantidad de iniciativas que las logias realizan y desarrollan para favorecer precisamente aquellos que son más postergados en el Banco de Solidaridad Estudiantil en Valparaíso entrega más de 1400 becas por poner un caso en la colonia de escolares que están en Olmue donde se llevan todos los años una cantidad de niños y esto se financia todo con los aportes de los miembros de la moción y también en algunos casos el Banco de Solidaridad con recursos propios por ejemplo en colonia escolar se hacen convenios con la junta de auxilio escolar en fin hay un mucha en el momento de la pandemia más duro la pandemia cuando no había IFE en fin las logias hicieron enormes aportes a ollas comunes mucho mucho aporte en ollas comunes en distintos lugares del país una logia por ejemplo hizo un tremendo esfuerzo digo tremendo esfuerzo porque no solamente implicaba recursos para proveer alimento también desde el punto de vista de aportación de trabajo concreto manual digamos para procesar esto llevarlo trasladarlo entonces San Antonio se hizo una obra bastante significativa con lojas de Santiago allá digamos en fin hay una amplia la mazonería no es esta institución cerrada sino que se abre a la sociedad tiene acciones concretas sobre todo en la educación nos contaba usted en la educación los colegios mazónicos son reconocidos y prestigiados donde están instalados tienen sus símbolos son mixtos son mixtos claro claro sí Sebastián tenemos que irnos a una pausa pero todavía nos queda tiempo para seguir conversando conociendo acerca de la mazonería con mi invitado del día de hoy el gran maestro de la gran logia de Chile Sebastián Janz que ha venido a la hora del museo a propósito de los 160 años que está cumpliendo esta institución en nuestro país quédense en la sintonía de Radio Usach porque luego de esta pausa vamos a continuar con más Hora del Museo Ya estamos de regreso último bloque de la Hora del Museo tu programa de entrevistas favorito el programa del Museo Histórico Nacional que siempre nos sorprende la señal de Radio Usach 94.5 FM les cuento que el día de hoy estoy en muy buena compañía estoy conversando con Sebastián Janz él es gran maestro de la gran logia de Chile y ha venido bueno para contarnos acerca del trabajo de los mazones y el cumpleaños están celebrando los 160 años de existencia acá en nuestro país Sebastián voy a leer una breve cita la mazonería es mejor cuando las mujeres están participando en ella pero esta cita es de usted yo la saqué con titular sin embargo cuando yo pienso en la mazonería pienso en una institución eminentemente masculina entonces primero quisiera que nos cuente un poco cómo ha vivido a lo largo de la historia la mazonería con las mujeres qué rol han jugado las mujeres en la mazonería o si no han jugado ninguno y cómo se ha ido abriendo ahora porque entiendo que en nuestro país no sé cómo será la situación en el resto del mundo si han habido cambios importantes al respecto del rol de las mujeres en la mazonería exactamente hace 40 años se constituyó en Chile la gran logia femenina de Chile y que se formó en primer lugar por el interés de un grupo de hermanas muy significativas no es cierto que quisieron instituir su propia institucionalidad ellas participaban algunas de ellas en actividades vinculadas a la gran logia de Chile a través de los centros femeninos y por lo tanto optaron por un camino de conocimiento amazónico mucho más desarrollado constituyó las primeras logias obviamente con alguna ayuda de mazonería femenina externa para poder establecer algunas modalidades que son propias de la mazonería de mujeres y bueno han ido adquiriendo un desarrollo creciente bastante significativo yo siempre destaco que ellas tienen un crecimiento mayor que el nuestro desde el punto de vista del crecimiento de la empresa ¿sí? sí ¿cuánta gente nos podría decir o eso me imagino que no es secreto pero cuántos mazones existen y hay un número de nuestra institución la gran logia de Chile activos hay alrededor de 12 mil y tantos 12 mil y tantos claro activos ¿y las mujeres se sabe cuántas son? deben estar actualmente sobre los 4 mil ya ellas han tenido un muy buen nivel de crecimiento estamos apoyando sus esfuerzos sobre todo donde hoy día no hay logias femeninas y bueno con nuestras hermanas cuando yo asumí firmamos un acta de de acción común donde nos reconocíamos en nuestras prácticas mazónicas y desde luego el deseo de trabajar activamente en todos los frentes donde pudiéramos y ayudarnos ayudarnos yo digo que es importante ayudarnos porque esto ocurrió antes que es de esta acta por ejemplo por ejemplo cuando la casa mazónica de concepción no pudo ser utilizada producto del terremoto del 27F 2010 2010 hubo logias masculinas que trabajaron en el templo en la casa mazónica por lo tanto no es algo que surja de la nada es parte de un desarrollo y con ellas tenemos un conjunto de actividades que hemos ido desarrollando entre ellas la más importante fraternita de la república que es una actividad que se hace en el mes de septiembre y donde participamos igual igual de hecho hoy día en la mañana estuvimos en una reunión para preparar aquella actividad donde asisten las principales autoridades del país y un trabajo de igual igual con las mismas responsabilidades también esta vez hemos invitado a las hermanas y hermanos de la masonería mixta que es una organización es otra organización más es otra organización mazónica que tiene casi 100 años cumplió los 100 años en Chile por lo tanto es un trato normal entre organizaciones que tienen el distingo del género pero desde luego los mismos propósitos las mismas tareas desde el punto de vista de su trabajo interno como externo con ellas por ejemplo desarrollamos mucha actividad solidaria en algún momento cuando recordaba el bloque anterior del año 2020 fue muy complejo para mucha gente hicimos actividad en conjunto de solidaridad así que es un trabajo donde nosotros respetamos mucho su autonomía respetamos mucho su derecho a hacer masonería de mujeres son masonas en la misma calidad de derechos que los masones hombres claro una pregunta que no quiero dejar que se me escape ¿qué rol ha jugado la masonería en la convención constitucional? me interesa saber eso porque yo estuve revisando la prensa y hubieron algunas reuniones si no me equivoco yo entiendo que Jaime va a ser mason y me gustaría saber que ustedes nos pudieran dar una opinión nosotros hemos tenido una relación institucional con la convención constitucional nosotros en primer lugar reconocemos que un órgano del Estado un órgano constituyente del Estado que está dentro de la legalidad por lo tanto y con una tarea bastante compleja frente a los problemas que ha tenido Chile y lo primero que hicimos en cuanto pero hay un apoyo hay un apoyo a la convención o sea lo que nos corresponde a todos los chilenos frente a un órgano legal que ha sido bueno es que para nosotros el sentido legalidad el sentido no es cierto institucional tiene un valor muy importante uno puede estar en desacuerdo con las cosas que se discutan también estamos en desacuerdo a lo mejor con cosas que se discuten en el parlamento pero nadie puede negar el rol que tiene el parlamento dentro de nuestro sistema político institucional el mismo rol tiene la convención y en mérito de ello fuimos y saludamos la primera mesa la primera mesa tuve una reunión allá con elisa loncón y don Jaime Baza tuvimos una reunión le entregamos documentos que nosotros habíamos generado documentos de reflexión sobre lo que había se había producido en nuestro país las expectativas que tenemos como masones respecto a lo que debe ser el futuro de nuestro país en fin entregamos esa documentación y hemos entregado distintos documentos de análisis frente a lo que para nosotros era lo más importante los principios constitucionales y entregamos paper allí con reflexiones y también cuando se dieron las audiencias públicas concurrió una representación nuestra a exponer nuestra visión sobre los principios constitucionales y nuestro interés especial en cuanto al carácter laico que irá a tener nuestro estado en fin son contribuciones que hemos hecho con mucho respeto con mucha consideración al rol que ellos están cumpliendo y bueno los debates que allí se producen son los normales en una democracia donde todos los chilenos podemos opinar y donde hermanos nuestros tienen miradas que son distintas respecto a lo que allí se ha estado pero esa discusión también se ha dado al interior de la masonería pero claro nosotros tuvimos que hacer una gran convención durante el estallido social un mes después de todo este desarrollo del estallido social llamamos a un convento le llamamos nosotros un convento amazónico para analizar lo que estaba pasando y eso está en documentos que están en nuestra página web disponible donde se llegó una de las conclusiones importantes que se llevó allí era que era necesario una nueva constitución porque lo que está digamos está produciendo de manera importante efecto de lo que era la realidad social y la percepción social frente a la equidad en fin entonces hay toda una reflexión que se hizo y que desde luego todo esto lo hemos puesto a disposición del organismo que tiene que entregarnos en definitiva una nueva propuesta de la constitución que tenemos que aprobar entre todos Sebastián lamentablemente se me acabó el tiempo me han quedado preguntas por hacer voy a mantengo mi curiosidad voy a guardar las preguntas para la próxima entrevista que me toque hacer con usted o con algún otro miembro de la masonería chilena si se quiere despedir este es el momento bueno en realidad esta es la personalmente la segunda vez en el tiempo que estoy en este programa ha sido tremendamente grato yo creo que es muy importante la labor comunicacional que hace la Universidad de Santiago históricamente ha sido para mí un punto de permanente interés y un saludo desde luego a todos los auditorios y telespectadores que la vean posteriormente de esta institución que es una institución ética y que está históricamente ligada a la historia de nuestra república ya pues no nos queda más tiempo solo despedirme yo soy Luis Cruz el conductor de la hora del museo les envío un gran abrazo y chau 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 aquí finaliza la hora del museo un encuentro cotidiano con nuestra historia un programa del museo histórico nacional USACH 94.5 la radio de un mundo que cambia que cambia que cambia que cambia que cambia la vida de un mundo que cambia